¡Son vampiras! O sea, son vampiras mis dos gemelas. Sí, os vais a dar el primer beso. ¡Oh! ¡Hola, hola! Hola a todos, yo soy Liyona, bienvenidos a otro capítulo de Cien Baby Challenge. Aquí tenemos a Judith, la madre. Y para recordaros un poco lo que pasó en el anterior episodio, pues tuvimos dos gemelas, otra vez gemelos, y bueno, dos hijos nuestros adolescentes se fueron de casa, que eran ya jóvenes adultos, y un poco eso, hoy celebramos Halloween. Así que nada, primero quería deciros que muchas gracias a todos los que siempre comentáis los episodios, porque estoy muy contenta, gracias a vosotros. Tengo un montón de ideas, siempre me estáis comentando con nuevas ideas, nuevos nombres, y nada, pues eso, quería daros las gracias porque siempre tenéis opiniones y comentarios positivos para mí, y eso me hace muy feliz, y me da muchas ganas de seguir haciendo esta serie y más vídeos en general. Así que eso, muchas gracias a todos, muchos besitos, y vamos a continuar con la serie que tengo. Unas cuantas novedades que enseñaros. Son un poco tristes algunas. Primero de todo deciros que Bigotitos ha muerto. No, Bigotitos, no. Nos acompañó siempre. Hombre, estuvo desde la primera casa, hace tiempo que le teníamos, y el pobre Bigotito. Bueno, después está mala noticia. Como la mascota de esta serie va a ser Bigotitos, pues he pensado en ir teniendo nuevas mascotas, o sea, nuevas ratas, llamarles Bigotitos también. Bigotitos 2, Bigotitos 3... Míralo, oh, qué rápido ha llegado. Cambiar nombre. Bigotitos... Mira, ya me sale, genial. 2. Este será Bigotitos 2. Entonces iremos teniendo nuevas ratitas, y yo creo que tendremos antes 100 ratas que 100 hijos, pero bueno, aquí les vamos teniendo porque son muy monas, se hacen compañía, a mí me gustan, así que esta es la mascota oficial del reto de los 100 bebés. Bigotitos. En cuanto a otras malas noticias que tengo que daros, aquí de Claudia está un poco triste porque acaba de perder a su padre. Claudia es hija de Pranap, si os acordáis, que es el médico que me atendió, creo que en el primer parto o en el segundo, llevaos nada por lo que se ve, murió el otro día y Claudia está un poco triste por ello. Pero además, Blake, ya se le ha pasado porque hace unos cuantos días, pero Pedro, su padre, el alienígena, también ha muerto. O sea, tenemos aquí un montón de pérdidas, Bigotitos, los dos padres de ellos, que me da un poco de pena. Aquí hay un hombre con el que Judith está ligando. Hola. ¿Pero dónde va? Bueno, se llama Manuel y tenemos un poco de interés romántico con él. Así que ya lo siento por las pérdidas que hemos tenido todos en la familia, pero tenemos que recuperarnos y seguir adelante. Así que aquí tenemos a Manuel, que tiene un interés romántico un poco, también es nuestro vecino. Entonces, bueno, yo le estoy llamando a casa porque Claudia tiene rendimiento excelente, ya se puede ir de casa. Y Blake, vale, tiene rendimiento normal, pero yo creo que nos podemos quedar embarazadas porque Claudia se va a ir hoy de casa también. Y tengo otra gran noticia, un poco demasiado fuerte, porque yo he alucinado también. Vale, ¿os acordáis que tuvimos las dos gemelas, no? Bueno, no os las he enseñado todavía, aquí tenemos a Angélica. Mira, esta es Angélica, ¿vale? Que ha crecido. Y por aquí tenemos a la otra, que se llama Alice. Está aquí jugando y tiene un plato de comida ahí. Pues bueno, deciros que son gemelas, pero mirad esto, qué fuerte. Hola. Son vampiras, o sea, son vampiras mis dos gemelas. Tengo dos hijas vampiras. Alucino, o sea, no sé, os lo juro que no me lo esperaba para nada. Las he cambiado un poco de ropita, las he puesto monas. Aquí está Angélica. Y aquí está Alice. Mis dos hijas... ¡Uh! Vaya vueltas, perdón. Mis dos hijas vampiras. O sea, vale. Todo esto viene, chicos, porque en mi solar los rasgos son ubicación en línea telúrica, que entonces puede ser que tengas gemelos con más frecuencia, y encima línea telúrica oscura, que puede ser que salgan vampiros, vamos por decirlo así. Además tengo puesto un núcleo vampírico por si se acerca algún vampiro también, pues poder acostarme con él y tener más vampiros. El caso es que en este reto, si tú coges un solar ya hecho, puedo... O sea, no puedes cambiar los rasgos, pero si tú creas uno, como esta casa que la hice yo, puedes poner los rasgos que quieras, pero no puedes volverlos a cambiar. Entonces yo ya no puedo cambiarlos, pero decidí estos porque pensé que para el reto era más guay, y además, pues así. O sea, gemelos siempre son bienvenidos, a mí me encantan los gemelitos. Y si son vampiros, pues oye, pero no me esperaba que los primeros que tendría ya serían... O sea, vampiros. Entonces, pues nada, tenemos aquí a dos niñas vampiras, que, bueno, estoy alucinando, pero no pasa nada. Y por aquí Antonia va a hacerse su tarta de cumple, como siempre, porque en el episodio anterior lo hicimos dos veces ya. Muy bien. ¿Por qué se va a ir de casa? ¡Uy! ¡Qué flaca se ha quedado tan bien! Es que aquí todo el mundo adelgaza, no entiendo. Entre esta máquina de correr, ¿habéis visto, no? Está Blake también. Aquí, que está a tope. Todo el mundo le encanta esta máquina, y hacer ejercicio. Vale. Ay, mira, está con bigotitos. ¿Quién eres? Es Elena. Sí, es la amiga de Daniel. Este niño es el único que ha hecho amigos en el cole y los ha traído a casa. O sea, no sé, es bastante sociable. Vale, Judith, ¿tú qué estás haciendo? Y si llamas a tu coleguita, ¿por qué no ir de cita? Pero creo que ya hay bastante coqueteo, así que voy a decirle que se pase por casa. ¿Charlar? Pues nada, no puedo invitarle a venir. No pasa nada. A ver, voy a mirar que todos hayan hecho sus deberes, porque Blake va un poco mal en el cole. Uf, uf, ya está empezando el descontrol. Un momento, a ver. Daniel, ¿has hecho tus deberes? Hacer tarea adicional, por favor. Ah, que estaba aquí el hombre. ¿Pero dónde? Hola, señor. Ah, estaba en mi piscina. Ah, no, no te vayas, porfa. Ah, ¿y por qué le estoy llamando por teléfono? De regalo. Ahí se va. A ver, señor. Bueno, pues nada, se pira, ya le llamaré. No pasa nada. Pedir un deseo. Blake, tú quédate aquí, ¿eh? Mira, la amiga Elena se vaya. ¿Sí o no? Está pensando que pide. Tum, tum. Bien. Ha sobrado las velas, ya. Ah, ojo, ¿por qué lo soplon dos veces? No lo entiendo. Vale. Pues nada. Claudia ha crecido. Pues ya está, en la juventud. Alucino. Ahora tiene que despedirse de sus hermanos y de su madre. Qué penita. Bueno, mamá. Llevas una mascarilla, pero gracias por todo. Me tengo que ir de casa, de verdad. Me ha encantado. Tenerte como madre. Me mudó con... Ay, miras, hacer una foto. Oh, qué monas. Bueno, pues eso. Se va a mudar con sus hermanos. De momento están viviendo juntos los tres hermanos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabes? Hasta que encuentren parejas y eso. Pero mira estos baños. O sea, ¿qué está pasando? A ver. En serio. Esto está todo súper guarro. Entonces, Claudia ahora se mudará. Y la madre va a limpiar un poco todo. Vale, eso todo un poco más organizado. Claudia ya se ha ido. Y Diego ha venido a visitarnos. Ah. Nada, adiós, Diego. Bueno, estaba aquí charlando y algunas niñas se van a dormir. Ella... ¿Pero por qué no usas el baño? Pídele ayuda a Blake, anda. Blake, para de ducharte, ya. Y ayuda a la niña, por favor. Dar primer beso. Oh, qué guay. Sí, os vais a dar el primer beso. ¡Holo, holo! Me ha empujado... O sea, un momento. ¿Lo habéis visto? Me ha empujado... O sea, con la mano. Ha empujado mi cara. Como si me estuviera dando una hostia. Esto es subnormal. Mira, porque quiero tener hijos. Pero te juro que me lo voy a tirar. Y luego le voy a insultar. ¿Dónde va? Vamos a ver si puedo... Uff, me cae fatal. Vale, vale. Solo voy a usarlo para tener un hijo y ya está. Porque, mira, de eso va el reto, ¿no? Ay, sí. Ahora sí que me acepta, ¿no? Está muy tenso. ¡Oh! ¿Pero de qué va? Que es porque estar hallado por la tormenta. Mira, voy a darle una última oportunidad, pero... O sea, me lo estoy tomando muy bien porque... Vale, el reto va de esto. Y quiero tener un hijo con el tío este. Porque además me da la sensación de que es un tritón. Y me gustaría tener un bebé sirena, pero... Os juro que me tiene cabreada, cabreada. Voy a llamarle. ¿Qué hace aquí? Es que de verdad. ¿Por qué hay estas tormentas eléctricas? Tan enormes. Ah, porque es Solane. Vale. Ya. O sea, no hay invierno. Es como tormentas eléctricas locas. Uh, ¿pero qué está pasando? ¿Qué les pasa a los niños ahora? Ah, el monstruo debajo de la cama. Ostras, no he comprado... Una lámpara que hay para que no salgan monstruos. Que creo que lo dijo Natalia en un vídeo de otra chica. Ah, para cualquier tipo de monstruo. Por sobre todo los que viven debajo de la cama. Uh. Eh, genial. Pero... Madre mía, Blake. Ayúdales. Y rocia aérosol anti-monstruos. Que se calme todo el mundo. ¿Esto? Roedor desarmado. Procedía... Eh, un momento. Procedía esa música del hábitat de bigotitos. Esa criaturilla es la prueba de que... Lo lejos que han llegado estos bichejos desde los bailes de los hámsters del 2000. Pero, ¿dónde estás? Bigotitos 2. Jolín, no le he pillado bailando, pero hubiera sido guay. Qué risa. Eh, ¿pero dónde está el chico? No sé qué hacer, eh. De verdad, es que me gustaría utilizarlo. Solo para tener un hijo. Voy a intentarlo al día siguiente. A ver qué tal. Con Nobuya acabo de tener a las gemelas. Vale, pues ya estamos en casa. La mañana siguiente estas niñas se van a quedar aquí con la tablet. Porque no empiezan el cole hasta dentro de tres días. Y Judith va a intentar... Iba a pintar, pero va a llamar a este tío a ver cómo va la cosa esta mañana. Si el tío está un poco más relajado. Estará ahí enseguida. Es que no sé. O sea, parece que tiene interés y luego no. Mira. Vamos a ver cómo van las cosas. Que le ponga ahí a bigotitos. Que juega un poquito. A ver qué mono está. Hola, bigotitos dos. Dar un bocado. Uh, pero qué pasa. Dar un bocado. ¿Por qué va a meterse a la piscina siempre? Es que no entiendo nada. Uh, se me han de risa. Dar primer beso me lo ofrecen ellos. Así que... A ver cómo sale esta vez. Ahora sí. ¿Qué quiere? Por fin. Oh, mañana es fin de año. Uh. Ay, que tiene como granos este tío en la cara. No me olvido de cómo me ha tratado, eh. Lo siento mucho. O sea, ayer me trató fatal. Vale. Ir a por un bebé. Yes. Esto es lo que queremos. Por favor, diga sí. Uh. Está apropiando un amor eterno. Sí. Uh. Venga. Vale, perfecto. Después de ir a por un bebé le voy a cantar las 40. Este todo se me quedó embarazada. Por supuesto. Si no, pues no. A ver estas niñas que monas cómo van sus habilidades. Comunicación a nivel 2. Vale. Estos ya están aquí por faena. Uh. Uh. Pero que están haciendo tanta locura. Vale. A ver. Test de embarazo. Ya, rapidito. Que quiero que le digas unas cuantas cosas a este tío. Vamos a ver, por favor. Que se haya quedado embarazada. Espero, eh. Lo espero. Lo espero 100%. Sí, sí, sí. Espera un bebé. Toma. Pues yo también voy a mostrarte frialdad ahora. Como tú hiciste ayer. Así. Y mandar a Frit y a Macornios. ¿Y sabes qué? También voy. Ah, le está diciendo que tiene un hijo. Vale. Voy a insultarte. Y ahora voy a gritarle también. Criticar técnicas de ñiquiñiqui. O sí. Lo haces fatal. Eres el que menos me ha gustado de todos los que llevo. Imagínate. O sea, eres lo peor. Díselo, díselo. Oh, no se lo está diciendo. ¿Por qué? Dile eso. Necesito que le diga esto. Por favor. Eres el peor. Me veo de risa que le diga esto. Ah, espádate. Espádate eso. Vete. Vale. Te echo de casa y te vas a tomar viento. ¿Rato? Te vas por ahí. Uy, sí, que sorprendido estás. Vaya, el otro día me apartó la cara con la mano, ¿sabes? Venga. Vale. Uy, uy, mirar esto. Mirar esto de aquí. Deseo de descendencia vampírica. Uf, madre mía. ¿Cómo otra vez sea un vampiro? Por cierto, os digo que cuando tenemos un hijo oculto, vale por dos. Así que con estas dos niñas son como si fueran cuatro hijos. Llevamos doce. Como el siguiente sea también un vampiro, llevaremos otros dos. O sea, uf, esto me parece una locura. Pero tiene como el rasgo este. Aquí dos días. Quiere un bebé vampiro. Por cierto, mirad las niñas como les salen las necesidades con una ala. Qué mono. Es que nunca había tenido hijos vampíricos. No sé, me hace risa. Una gran aventura para un pequeño roedor. Me ha traído una postal de su gran aventura. Ay, bigotitos, gracias. Qué mono. Este pequeño roedor ha hecho un viaje larguísimo. O sea, ¿a dónde? Madre mía, ¿cómo se lo pasan las ratas de hoy en día? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues eso. Voy a estar el fin de semana como cuidando del embarazo de la madre y tal. Que le pase algo en la cara también. Como le haya pegado los granos este tío. ¡Culo! Estos tormentos son increíbles, os lo digo. Bueno, pues el lunes nos vemos otra vez a ver cómo va la familia. Vale, chicos, estamos a viernes aún, pero tengo que deciros que, mirad, Daniel, sí. Daniel y Carlota tienen rendimiento excelente y pues los dos van a acelerar el cumple juntos. Entonces ella va a soplar velas y Daniel también. Venga, soplar velas. Y ya van a poder crecer, o sea, tenemos otra vez dos adolescentes. Pero es que estudian un montón mis hijos, entonces mirad qué fiestita. O sea, están todos creciendo y estoy súper contenta de mi familia va viento en popa. Son todos súper estudiantes, súper aplicados. O sea, genial. Esto, a ver, elige una aspiración. Para hacerlo al azar le voy a decir a Siri que me lo haga. Hay 12 aspiraciones, ¿no? Pues le voy a decir... Siri, elige un número del 1 al 12. 9, vale, perfecto. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Le va a tocar ubicación. Vale, pues de estas tres cosas ya la escojo yo. Opla, ya mismo, venga. Entonces, vale, pues voy a hacerlo así. Y ella también. ¡Eh, Daniel! Eres guapillo. Vale, y Carlota. Escoge un número del 1 al 12. Vale, 8. Pues a ella le toca conocimiento. Este mismo. Pues ya está, venga. Que no sé ni lo que le he puesto cerebrito. Muy bien. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Eres un adolescente o una...? ¡Madre mía! Vale, voy a cambiarles... Uf, y estoy cantando. ¿Pero qué es esta alegría? Bueno, pues ya son adolescentes, ¿vale? Mis hijos. Voy a llamar a comer a todo el mundo. Y voy a cambiarles un poco. Vale, mirad a Dani. ¿Qué son estos mofletitos? Vale, a ver, chico. Voy a cambiarle de ropa. Voy a ponerte... No sé, unos pantalones normales. A ver. ¿Qué veo por aquí? ¿Algo normal? No sé, vaqueros. Vale, pues ya tenemos aquí a Carlota. La he vestido más o menos. Y ahora así ha quedado también Daniel. Vale, pues aquí les tenemos. Voy a ponerle que luego haga un poco de ejercicio también. Que todos hagan un poco de deporte. Que tienen que estar sanos en nuestra casa. Que comen muchos pasteles. Claudia, o sea... Va avanzando enseguida. Que mirad esto que tiene Claudia. Me hace mucha gracia. Mira, bebé de papá invierno. No, en sus rasgos. Por tener a papá invierno como padre biológico. ¡Qué mona! O sea, no sabía que te salía un rasgo cuando tenías hijo con papá invierno. Pero sí, es gracioso. Mira, es feliz. ¡Qué mona! Pues aquí van a seguir haciendo los deberes y las cosas y lo que os decía. Mirad, aquí tenemos a todos juntos viendo la programación de fin de año. Ahora se une también Claudia. Como va un bebé. Qué risa, todos aquí sentados en familia. Súper monos. La verdad es que creo que Alice está sentada afuera. Pero bueno, porque ella ha querido irse ahí también. Y mira que están viendo esto. Claro, Claudia se ha sentado aquí. Pobre, está un poco separada porque ya no caben en el sofá. Y eso, que lo van a celebrar a los grandes todos en familia porque son súper monos. No sé, me gusta esta familia. Me parece como que está súper unida siempre. Vale, chicos. Estaba esperando que fuera lunes y volvieran del colegio los niños. Para enseñaros un poco cómo ha ido el fin de semana y todo. Pero es que se ha puesto de parto ya esta mujer. O sea, se acaba de poner de parto y van a volver del cole en media hora las niñas. Pero bueno, pues nada. También quería enseñaros esto. O sea, bueno, ahora Bigotitos no está. Pero me pone... Los médicos del Hospital Honorífico del Sagrado Bazo desean expresar su gratitud a Bigotitos 2. Este año será recordado en los anales de la historia médica como el año en el que se logró cultivar en su espalda una oreja totalmente funcional. Que después se trasplantó a un sim que parecía de anotia. Como que han plantado una oreja en la espalda de Bigotitos. Y la han usado a ponérsela a un sim y eso ha sido genial. O sea, yo alucino. Y esta mujer aquí bañándose, pero está de parto. Por favor. Estás muy embarazada. A ver, a ver, ¿qué será? Mira chicos, no sé qué creéis, pero yo no sé por qué me da que va a ser otra vez un vampiro. O sea, como no lo voy a saber hasta que sea infante, seguramente en este episodio no lo sabréis. Pero yo voto porque va a ser un vampiro. Vale, una niña. Gloria. Muy bien. Esta vez lo he hecho al azar, pero los próximos hijos usaré otra vez vuestros nombres. Bueno, ya está llorando que lo acabas de dejar aquí, pero me parece mona. ¿Cómo estás, guapa? A ver, tiene un poco de sueño y quiere divertirse un poco. Pues mira, a ver, sus habilidades han subido mucho porque ha estado jugando con los iPads y todo y hablando con sus hermanos. Entonces comunicación tiene un nivel 5, Angélica. Y tiene nivel 3 de imaginación y movilidad y razonamiento 4. Y como tiene que tener 3 en todas las habilidades para que pueda crecer, le falta pipí, popó. Y esta la pobre, oh, tiene sueño, se va a dormir. Bueno, lo mismo. Le falta la imaginación al nivel 3 también, va un poco más atrasada y control de pipí, popó al nivel 3. Que a ver si ahora, cuando su madre... Ah, conocer al hermano iba a conocer... Bueno, ahora a la madre le voy a poner que enseñe a la otra. Bueno, que primero le hable un poquito, ¿no? Venga, dale un besito a tu hija a jugar. Alegala el día. Juega un poco con tu hija. ¡Ay, qué monas! Oh, me encantan estas escenas de juego. Es buenísimo. Mira. O sea, un insecto enorme en la habitación. Espero que no se mueva, os lo digo, me quiero morir. Me voy a ir de aquí, si no, a grabar a otro sitio. Siento chicos, es que los insectos siempre se estrellan en mi cara. Y no me apetece. Aquí está con su hija, enseñándole a usar el orinal. Y la otra, pobrecita, se ha ido a dormir. Mira, casi tiene nivel 3 y a pronto podrán crecer. Y ella, oye, pues bueno, un poco más tarde, pero sí. Los demás están todos en el cole todavía estudiando un montón. Bueno, esto es un poco caótico, como siempre. Pero aquí está Judith, que por cierto, también estaba hablando. Bueno, ya habíais visto lo que tenía aquí. Conocía a este chico que se llama Eduardo. Pero bueno, ¿por qué no? Sé el próximo. Sé que han falta, pero no tanto. Porque creo que Blake y los demás adolescentes van muy bien también. Y pronto podrán crecer, irse a vivir. Uh, vaya caca con sus hermanos. Aquí con tu hermanita en vuestras camitas tan monas. Y Judith va a estar aquí, dándole de comer un biberón. Bueno, pues eso chicos. Por aquí voy a dejar el episodio. Han pasado muchas cosas como siempre, porque esta familia va muy rápido. Pero estoy muy contenta con ellos. Me encanta grabar esta serie, porque todos son súper monos, súper aplicados. Todos me salen más o menos guapos. No sé, me encanta tener hijos en los Sims. Estoy muy contenta por cómo está yendo. Y porque me hayan salido vampiras, porque nunca he tenido a ver cómo va en el futuro. Y pues eso. Quería deciros que muchas gracias por ver el episodio. Por aquí os dejaré otro vídeo de los Sims. Y también os podéis suscribir a mi canal si queréis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.